¡Oh! ¡Oh! ¿La aventaron por la ventana? ¿Quién es? ¡Oh, Dios mío! ¡Blake! ¡Es mi esposa, güey! ¡What the fuck! ¡No sé! ¡Oh, shit! ¡Mi amor! ¡Eh, a huevo! Goals, hashtag goals. Screenshot a esto, hashtag goals. ¡A huevo! ¡Te llevo de la mano por un pasadizo de terror! ¡Aww! ¡Ya quedan muchos chicos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy, vamos con el segundo episodio de Outlast, así es. Este fue otro de los episodios, los cuales streamamos por Twitch, así es. Vamos a seguir streameándolos todavía. El día de hoy continuamos, pero bueno, en fin. Yo sé que ya muchos han de haber visto ya la historia completa, ya han de haber visto el final, ya han de haber visto muchísimas cosas. Pero pues bueno, los que todavía quieran ver, cómo me espanto yo, los que todavía quieran ver unos cuantos chistacos que me saco de la nada, pues bueno, muchas gracias por estar por acá. Así que bueno, yo los dejo con el segundo episodio y mañana nos vemos con el tercero. ¡Cámara! Y nos vemos mañanita. Pero siento que... Siento que... O sea, ¿qué clase de idiota nada más baja a una puta prisión, güey? Y baja donde hay un puto cadáver nada más a leer un puto papel, güey. Contigo. Están envidiosos. ¡No! ¡No! ¡Sube, sube! Yo le creo, señora. Yo le creo. No tiene por qué mentir. ¿What? ¿Vienen para acá? ¡Ya acabó la misa! ¡No es cierto! Todavía no cantan y no pasan el vinito y nada. ¿A ti te tengo que liberar, carnal? No, tú eres un perro, ¿no? Amigo mío. Amigo mío. ¡Ah! Me hacía falta otra venda, por eso regresé. ¡A la verga! Güey, no puedo agarrar una de estas y volver uno así bien locochón contra la doña polla o algo así. Güey, al chile ya me espantaron. Si me vuelven a espantar, ya se ha amado. No, el chile quien salga aquí se está pasando de verga, ¿eh? No sabe... No sabe agarrar el humor, ¿eh? No sabe lo que es el sarcasmo. No me conoce, ¿verdad? ¿Qué le anda haciendo a la señora? El chile de tu mamá está bien amado, carnal. Ahora, ¿qué hay que...? ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Pero no era eso! ¿Había que aventarse? Pues sí, había que aventarse y ya lo hicimos, así que... En fin. Hola, bros. Oh, la aventaron por la ventana. ¿Quién es? ¡Es mi esposa, güey! ¡Mi amor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero, pero... Mi esposa corre bien puñetas, güey! ¿Ve la ventana, el amor? ¡Lyne, ¿dónde vamos a ir? ¡Déjame de aquí! ¡Déjame de aquí! ¡Déjame de aquí! ¡Es mi esposa, güey! ¡Eh, a huevo! Goals, hashtag goals. Screenshot a esto, hashtag goals. ¡A huevo, te llevo de la mano por un pasadizo de terror! Goals, 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 goals. Goals, hashtag goals. Goals, goals. Goals. Goals, goals. ¡Mira nada más, mira nada más, que goals. Hashtag goals. No puedo hablar sobre eso. No, 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 no. No me pones. ¡Están vienen! ¡Están vienen! ¡Pues ya caminale, pendeja! ¡Eh, goals! ¡Ok! ¡Pues ya caminale, pendeja! ¡Pues ya caminale, pendeja! ¡Pues ya caminale, pendeja! ¡Juras! Bien. Yo también quiero ir. O sea, ¿tú crees que yo realmente te quería buscar, güey? ¿De qué The Fuck is going on? ¡No, no, 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 no! ¿Está embarazada? ¿Está embarazada? ¡Pues, ok! ¡Para la mano! ¡No! 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 ¡Lind! 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 ¡No! ¡No! ¡Lind! 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 ¿Por qué hago? ¿Qué fue usted? Es el esposo del Padre Martín, güey, del primer juego Es el esposo del Padre Martín, güey ¿Me está mordiendo? ¿Me está mordiendo? Blake Blake Ah, shh ¡Mil, no! ¡Puede! ¡No, puede! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Fuck sake! ¡Madre Martina! ¡Madre Martina! ¿Qué haces? ¡I'm going to share my love with the Father! No sé que solamente comían pollo aquí, güey ¡Ey! ¿Qué vas a agarrar? ¡Ah, no, güey! ¡Es puto! ¡Es un transexual! ¡Ah, no! ¿Qué haces? ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ah! Hashtag goals Güey A los dos nos lamió, güey Qué goals, qué goals Pa' tuitearlo, es pa' tuitearlo, güey A los dos nos lamió, güey Qué goals Es el hijo del padre Martín, güey A la p***, qué agresividad, güey No, Lynn Mi cámara, güey Se fueron a la v*** Qué pedo, por qué caminas de lado Qué pedo Puedes caminar con un c***, tu ser humano, güey Esto es agua ¿Qué es esta mamada, güey? Ala, te puedes ocultar abajo del agua, güey No, hombre, estas cámaras de que inventó el hombre blanco, güey Hijo de su p***, madre Pa' sacar un oclayo, güey Agáchate, no salgas Creo que ese güey O sea, se imaginan que sea el único p***o de todo el juego que quiere ser mi amigo, güey Y escondiéndome Hay que pasar por abajo Ok, 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 ok No puedo sacar la cámara abajo del agua Ni está tan chida, güey Al chile son mejores las GoPro Límpete el agua de la cara, puñetas ¿De qué es esa música, güey? Hijo de su p***, güey Cómplense una vida, culeros A ustedes les gusta el Minecraft O sea, aparte Pa' qué chingados se construyen puentes Si vas a pasar por el agua, güey La neta Espérate, bro Espérate, bro Hay que pasar rápido y sin molestar a nadie Probablemente sí me puedan ver, güey No prendas la luz, no prendas la luz Vámonos rápido, vámonos rápido, vámonos rápido Va a pasar por acá, va a pasar por acá, va a pasar por acá Tú corre, tú corre, tú corre Tú corre, tú corre, tú corre, tú corre No veas, no veas Uy, no mames Mi bracito, güey No, se me va a caer mi venda, güey Tanto trabajo que me costó encontrar en este pueblo Donde ni un p*** p***o pollo de calidad venden Pues creo que hay que ir a la casa, güey No sé Está en el agua No seas mamón, güey Pero no viene para acá Creo que para acá no pasan estos cabrones No creo, ¿eh? Espérate, espérate, espérate ¡Sal, culero! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está ahí, güey Espérate, no te metas otra vez No sabes nadar, p***o Nada, está bien pinche lento ¡Límpiate el agua! Agáchala, 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 agáchala Agáchala, chulla, agáchala, chulla Agáchala, chulla Espérate, espérate Que no me vea este p***o, güey No sé, chingamos No, para abajo Voy a hacer pito Así es, corre ¡Ah, otra vez! ¡Ese pinche luz, güey! ¡Yora! ¡Yora! ¡Yora, bro! No, las prepas dan un miedo, wey What the hell? What the hell, bro? Me chavos, hasta aquí voy a dejar El episodio de esta ocasión, ok? Creo que avanzamos demasiadísimo, así que bueno Véanlo, el día de mañana lo voy a subir, así que bueno Un gustazo que hayan visto este video Si no lo han visto, lo estoy streamando por Twitch y al día siguiente lo subo, ok? Así que un bonito día para todos y bueno Yo soy Retocada en Cámara y adiós, bye!